¡Pol! 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 que levante la mano ¿quién quiere helado? ¡Hola! ¡Hola! A ver, muy bien. ¿Le voy a preguntar alguna cosa que va a levantar más mano? No, muy bien. ¿No le hagan decir un buen raro? No, no, no. Por favor. Es Navidad. ¿Es un auto con un ojo? Claro, claro. ¿Viste? ¿Y el cine para encajar? ¿Y el cine llenaron de autos? Mirá, justo aquí es un auto. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! No le encantan los juegos sexuales. ¡Que levante la mano! ¡Quién quiere más regalo! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!